Música Queridos hermanos, desde la Vigilia Pascual comenzamos la octava de Pascua. Cada uno de los días de esta octava es día de resurrección, es domingo de resurrección. Y el Evangelio de hoy nos interroga acerca de la misión. Las mujeres, como escuchamos en el Evangelio, fueron capaces de superar todo tipo de obstáculos. El que los discípulos no las creyeran, la mentira de los soldados y de sus jefes. Pero por amor lo superaron y se encontraron con Jesús resucitado. Salieron a anunciarlo para que todos pudieran tener ese encuentro con el Dios de la vida. La pregunta que nos puede quedar a cada uno de nosotros es qué obstáculos somos capaces de superar para anunciar a Cristo resucitado. Como Iglesia en salida, estamos llamados a llegar a los lugares donde hay más oscuridad, donde hay muerte, donde no hay vida, para transformarlos a la luz de los valores del Evangelio, a la luz del Reino, a la luz de la resurrección. Porque Cristo ha resucitado. ¡Felices Pascuas a todos! ¡Felices Pascuas a todos!